Oh, desde Callante para el Pundo, los sueños del swing, directo al corazón Para ti mi amor Aquí estoy intentando una vez más, intentando estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar, escuchar tu voz, quiero escuchar Te le amo otra vez, no contestas porque no contestas Te le amo otra vez, no respondes porque no respondes Con esta canción, para ti, y todos los amores que se fueron Y que se olvidaron de nosotros Donde quiera que estés Aquí estoy intentando una vez más, intentando estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar, escuchar tu voz, quiero escuchar Te le amo otra vez, no contestas porque no contestas Te le amo otra vez, no respondes porque no respondes Sentimiento de amor Para ti Quiero escuchar tu voz, siquiera la última vez Aunque tengas que decir por teléfono, no, ya no Quiero escuchar tu voz, siquiera la última vez Aunque tengas que decir por teléfono, no, ya no Quiero escuchar tu voz, siquiera la última vez Quiero escuchar tu voz, siquiera la última vez Quiero escuchar tu voz, siquiera la última vez Y con esta canción, va a partir mi amor Bebí la miel de tus labios, sentí el calor de tu cuerpo Sentí la dicha infinita, en el sabor de tus besos Pero tu amor Pero tu amor, tu corazón, no está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón, no está aquí, está lejos Hubo de tu amor, no está aquí, está lejos Y que nunca volvieron Aunque no estés a mi lado, vivirás en mis recuerdos Aunque no estés a mi amor, no, ya 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 El tiempo ni la distancia hará que yo te olvide Porque los besos que me diste perdurarán para siempre El tiempo ni la distancia hará que yo te olvide Porque los besos que me diste perdurarán para siempre Nuestras promesas vivirán en mí Se acabarán cuando yo te vaya de aquí El tiempo ni la distancia hará que yo te olvide Porque los besos que me diste perdurarán para siempre El tiempo ni la distancia hará que yo te olvide Porque los besos que me diste perdurarán para siempre Tristes recuerdos que se quedaron en mí Te amo